Bueno, acá hay dos, dos órganos, acá hay el otro, ya fuimos por allá, ahora vamos a visitar este de por aquí, voy a ingresar por aquí gente, este de acá es un poco más corto, pero igual, ¿no? Bien amigos míos, estamos acá, dentro de un bosque, bueno el bosque, ¿no? Acá lo conocen como El Paraíso, o también algo como San José de Chiribulo, ¿se acuerdan que la otra vez no pude ingresar a la fábrica de ladrillos? Bueno, hoy me está acompañando Alejandro, junto a su familia, que ya les voy a presentar más adelante, él trabajó acá muchos años, entonces conoce muchas historias, ¿no? Igual su papá también trabajó, y me contaba ahí una pequeña anécdota, que pues el papá de él había llevado unas vasijas que habían encontrado, ¿no? Y lo que pasa es que no sabían de qué cultura eran, ni nada de eso, pero que cuando ellos eran niños, ustedes saben cómo son los niños, ¿no? Bueno, la rompieron y pues no hay nada que mostrar ahora, hubiera sido un, algo increíble, ¿no? Un hallazgo increíble, tener esas vasijas, pero bueno, vamos a conocer un poco más por la parte de acá, del bosque, ¿sí? ¿Se acuerdan la otra vez? Yo vine por ese lado de allá, bueno, estoy en este, caminando ya dentro, dentro de este bosque de acá, amigos, ¿sí? Bien, amigos, bueno, Alejandro me cuenta que hace algún tiempo también, en esta parte que está como plana, que ahora ya se ven muchos árboles, ¿no? Pero él me dice que en este lugar de aquí es que casi un helicóptero tiene un accidente, o sea, como que iba a tener un mal aterrizaje o algo así, justo por esta parte de acá, donde está así como libre, ¿no? Miren, miren, que gran parte de acá está como sin, sin árboles, ¿no? Es que aquí iba a aterrizar un helicóptero de las Fuerzas Armadas y creo que tuvo un mal aterrizaje, pero gracias a Dios no pasó nada malo, simplemente fue como que un susto nomás. Vamos a seguir conociendo un poco más de este recorrido, espero que les agrade, ya saben que si estos videos les gustan, mis amigos, en este momento hazte un pequeño party, ponle stop al video y déjate un me gusta acá abajo, ya que pues al final se suelen olvidar, ¿eh? Y también si eres nuevo, por favor, ve a suscribirte en este momento a su pequeño Bray, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos, ¿ya? Vamos, miren, acá adelante está la familia de Alejandro, acá está, ¿no? Bueno, voy acá, acá parece estar un túnel tapado también, ¿no? Voy a ver de qué se trata, ya que pues por acá también hay un cuartel secreto, como así clandestino, ¿no? Un cuartel que le conocen como el cuartel misterioso o algo así, porque no querían que la gente se sepa, ¿no? De que acá haya ese cuartel. Miren, ¿qué es esto Alejandro? ¿Este tipo de cuello? Sí. Es arena. Ya, sí, eso, sí, sí. Todo esto que está aquí, antes se excavaba. ¿Se excavaba? Todo por donde estamos pisando es una cadena de cuevas. Ah, ya, ya, ya. Antes los antiguos sacaban esa arena para construir casas, y aquí era como una alcantara, una mina. Por eso lo dicen como las minas de arena también en algunas partes, ¿no? Todo por donde estamos pisando es relleno de puro agujero. Wow, ya está rellenado eso, ¿no? Sí. Noten, amigos, que sí, ¿no? Miren, este es que, este es el arenoso, como dice Alejandro, miren. Y lo utilizaban para las construcciones, ¿no? Sí, antiguamente. Antiguamente, ¿no? Y esto ya está tapado acá. Sí, aquí ya los derrumbes van provocando que se cierren los niños. Este recorrido, ¿cómo es que le conocían como cuartel escondido? ¿Cómo era? Cuartel perdido. ¿El cuartel perdido era? Sí. ¿Por qué lo decían así? ¿Porque estaba escondido por acá? Sí, nadie sabía. Nadie sabía de esto. La existencia de este cuartel. Cuéntame un poquito esto de la anécdota de las vasijas, mi querido Alejandro, para que la gente un poco, tenga un poco de idea de esto. ¿Cómo fue esto? Sí, como comentaba, hace muchos años, mi señor padre trabajó haciendo la fábrica de ladrillos. Sí. La fábrica se llama Imaco, ¿ya? Por lo tanto, el sector quedó como la fábrica Imaco. Imaco. Y cuando mi papá empezó a construir esa fábrica, hicieron las excavaciones, ¿ya? Cuando hicieron las excavaciones, encontraron ahí vasijas de barro. Como comentaba, no sé de qué cultura, no sé de qué asentamiento o población sería, porque como era niño no tenía idea de eso. Entonces, ahí mi padre, como él construía, se encontraba y iba llevando hacia mi casa. Nosotros, como éramos niños pequeñitos, no teníamos conocimiento de eso, del valor que tenía. Claro. Y se nos desrompieron. Claro. La travesura en el juego, se nos fueron rompiendo, poco a poco. Chut, y como dije, les desechamos como basura. Pero ahora que ya soy grande, tomé conciencia, es un recuerdo que tengo. Como la fábrica lleva cerrada por décadas. Se destruyó una reliquia, un valor histórico también, ¿no? De las antiguas probaciones que había o existían aquí. Que si alguien viene a hacer excavaciones, puede hacer que encuentre algo aquí. Así es. Pero yo aquí jugaba cuando niño. Claro. Aquí venía siempre, era mi área recreativa. No, y vemos que también mucha gente viene también, ¿no? Sí. No es, como vemos el señor que está por allá. Eso decían, el señor que viene gente mala y también vienen acá a ahogarse o fumarse. Bueno, vamos a continuar, Alejandro, para continuar conociendo un poco más, amigos, de esta de esta ex fábrica, de este lugar de acá tan maravilloso, que pues ya dejó de existir hace muchísimo tiempo también. Pero que vamos a recordar, tal vez este video lo vean, personas que sí trabajaron o laboraron en ese lugar. Y llevarles ese bonito recuerdo como que es algo, volver a renacer, ¿no? Volver a recordar. ¡Wow! Miren, vean, aquí ya se puede ver, ¿no? Eso era, ¿no? Sí. Eso quedan ahí como los cimientos de la ex fábrica Imaco, amigos. Y como les digo, amigos, traerles ese bonito recuerdo como que es algo agradable, ¿no? A las personas que alguna vez laboraron acá y verlo en este video, entonces les va a traer, yo sé que muchos, muchos recuerdos. Como ven, este camino de aquí, antes era un ingreso, sí, por aquí se trasladaban las volquetas hacia un barrio que queda por acá atrás. No recuerdo el nombre, porque son varios años que ya no estoy por acá. Ah, ya. Pero por aquí entraban las volquetas. O sea, ingresaban por la parte de allí, ¿no? Sí, sí, ven el camino. Estoy en medio del camino, cachen amigos, estoy en medio del camino, el camino continúa y va por allá. Después de visitar la fábrica, iremos por ese camino hasta llegar a varios puntos que son bonitos de acá que yo conozco. Por acá hay una vertiente de agua también, ¿no? Una vertiente de agua. Hay unos que nosotros les decíamos los tanques. Ah, ya. Subíamos, solíamos subir con mi madrecita, que en paz descanse, a lavar la ropa cuando éramos pequeños. Ah, ya. Mi mamá lavaba ropa ajena y subíamos de acá. Y ya una vez lavada, ensacábamos y la llevábamos a la persona que nos encargaba. Ok, vamos. Bueno amigos, entonces vamos a continuar. Ya ve que Alejandro, pues, conoce muy bien este lugar de acá, ¿no? Pues está indicándome puntos y partes por aquí, ¿no? Miren amigos, eso que ven acá es los cimientos de la ex fábrica conocida como Imácula, la ex fábrica de ladrillos, ¿no? Sí, pues se construyeron muchas viviendas, yo sé que por aquí. Miren gente, por aquí todavía quedan, ¿no? Algunos recuerdos de los ladrillos que se construían en esa fábrica que estamos viendo en este momento por allí. Ahí queda, amigos, como pueden darse cuenta, cimientos de lo que un día fue construida esta fábrica conocida como Imácula. Es increíble conocer estos lugares, ¿no? Que pues mucha gente no los conoce, pero que a través de mi canal tienen esa oportunidad de verlos, ¿no? Ya sé que mucha gente no tiene esta gran oportunidad de ir a explorar estos lugares como lo hago yo. Pero gracias a que existe el canal del Blog de Jota, pues van a haber muchos lugares urbanos, turísticos. Muchos lugares que alguna vez fueron fábricas funcionales y que pues aportaban mucho a la sociedad. Lugares que se quedaron en la historia, pero que aún guardan un pequeño recuerdo para gente que laboró ahí. Y espero que sí haya todavía, ¿no? Esa, las personas que alguna vez trabajaron y tengan ese bonito recuerdo de que venían a laborar a este lugar de acá, amigos. Por acá tenemos otras tomas en la parte de acá arriba, miren cómo se ve esto. Voy a hacer un zoom in ahí para que vayan viendo cómo se encuentra actualmente esta fábrica Imácula. Imácula, esta ex fábrica, ¿no? Esta ex fábrica que alguna vez pues se hacían ladrillos, se hacían ladrillos acá. Miren cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y cómo, cómo está actualmente. Bueno, mis amigos, estoy bajando, ¿no? Voy a bajar a la fábrica, a la ex fábrica, perdón. Bueno, es un decir así, ¿no? Estoy bajando a la ex fábrica para conocer un poco más de cerca, ¿no? ¿Qué queda todavía de ella? ¿Y qué recuerdos puedo traer para las personas que elaboraban acá, no? Bueno, ya sé que son muchísimos. ¿Cuántos años serán Alejandro desde que esto ya pues dejó de funcionar? Queda aquí unos cuarenta y cinco años. Entonces ya es, mira, mucho tiempo. Me imagino que tal vez los padres de las personas que vean este video laboraban acá, como dice que elaboró el papá de Alejandro, ¿no? Trabajó muchísimos años acá. Bueno, mis amigos, miren qué bajadón me vine dando desde por allí. Estoy emocionado. Estoy completamente emocionado al ver este lugar. que alguna vez funcionó, ¿no? Sí tenemos por acá cimientos de lo que alguna vez, miren, están todavía los ladrillos. ¡Wow! Miren lo que queda de lo que se elaboraba acá, ¿no? Y bueno, vamos a conocer. Vamos a conocer esto, ¿no? Vamos a conocer esto, gente. ¿Qué era esto, Alejandro? Es que son los hornos, como los dos, o sea, aquí se acumulaba el material para poder pasar a los hornos que están por este lado de acá. Miren, amigos, aquí está un horno de lo que pues aquí se hacía, ¿no? Lo que se guardaban ya, los ladrillos, lo que ellos construían. Vamos a bajar. Se escucha, se escucha una especie de eco al estar acá abajo, ¿no? Bye. Es, es muy bonito este lugar. Me parece muy bonito, ¿no? Miren, en el lado de allá, tenemos así. Ya vamos a ir por allá. Pero déjenme decirles que voy a bajar este, por estas escaleritas que están aquí. Y voy a ir a conocer este sitio. Voy a bajar al horno, precisamente. Sí, no, ya bajarás. Este es una mora. Sí, esta es una plantita, es una frutita, ¿no? Se llama mora. Sí, gracias. Y miren, por aquí pues, aquí está. Esta espina, amigos, es así. Una espina muy filita. Miren, vean. Esto está así ya con la, con toda la maleza crecida. Pero es bonito explorar lugares así, ¿no? Desde acá, usted ve, tenemos esta vista así, en este horno, ¿no? Que pues ya dejó de funcionar hace muchísimo tiempo. Ya son varios años, amigos. Dejen contarles esto. Y bueno, eso tenemos. Eso tenemos acá. Vamos a continuar conociendo un poco más de esta ex fábrica que pues se ha quedado en el olvido. Pero que, eh, me llevo, ¿no? Para que la recuerde. ¿Qué recuerdos, gente? ¿Qué lugar para espectacular? ¿Qué lugar para hermoso? ¿Qué lugar para bonito? Aquí hay un panal de arrejos de acá. ¿Así? ¿Qué fue? Por aquí cerca hay un panal de arrejos. Aquí hay unos cositos de nacuajos. Ah, ya he visto. Que se llaman guillis guillis, les decimos a monosetos. Como eso jugaban de niños. Miren las abejitas como están por aquí, amigos, ¿ve? Hay varias abejitas. Acá hay más. Me imagino que es un panal cerca, ¿no? Ojalá podamos, podamos verlo para, para ver si hay miel. Bueno, miren. Esto era como el patio, ¿no? Bueno, sí. No sé qué se encuentra arriba, bien, bien, pero... Sí, no, miren. Aquí está otra especie, no sé. Ya solo quedan, como les digo, cimientos. Pero así está la fábrica hoy por hoy. Vidrios rotos. Voy a ingresar a esta puerta. Voy a ingresar. Siempre en estos lugares así, como míticos, como históricos. Hay un poco de misterio, ¿no? De que malas energías se guardan en estos lugares que son abandonados. Y sería espectacular grabar un video aquí en la noche. ¿Les parece, amigos? ¿Les parece que yo haga ese reto de grabar un video? Tendría que tener mucho apoyo, muchos likes para hacerlo porque... Si veo que la gente me apoya, pues me animo. Como que me da ese ánimo. Tengo ese apoyo, ¿no? Si ustedes me quieren ver grabar un video acá en la noche... Dejen esos gran likes. Sí, yo me emociono cuando veo muchos likes. Digo, bueno, vamos a grabar. Miren. Conozcan. Conozcan así. En el techo, prácticamente está ya todo en el suelo casi, ¿no? Eso es lo que estaba en el... Es como un cielo falso o un cielo raso que tenía. Pero más arriba de ello está la madera. Esto ya se cae. Acá ya está el suelo. Y esto, pues, ya está cediendo también. Bueno. Miren. Parte del techo que era así antes. Bueno. Esto es lo que hay aquí. Voy a la... Voy a salir. Y voy a ir a la habitación de al lado. Y la habitación de al lado es esta, ¿no? Entré por ahí. La habitación de al lado es esta. Y miren. No hay nada más. Que... Desperdicio, suciedad. Vemos el techo. Excremento de paloma. Y así están los... Los... Eh... Puntares. O no sé. Los paros que están ahí sosteniendo la parte de arriba. Pero bueno. Acá hay excremento de algún animal. Y voy a salir. Esto... Es así, gente. Vamos a seguir conociendo. Por acá. Deben estar más hornos. Eh... Ahí hay cimientos. No sé. De qué fueron. Pero... Es interesante, ¿no? Este lugar. ¡Wow! Por acá hay más, ¿no? Imagino que... Estos mismos ladrillos... Que están aquí. Pues... Son... De la fábrica. Vamos a ver qué me dice Alejandro por acá. Parece que hay alguien... Viviendo allí. ¿Aquí? Sí. Están en las colchones. Miren, gente. Ahí tenemos... Tenemos unas cosas acá, ¿no? Parece que... Miren, y hay también algunas jabas de... No sé qué... Alpayura. Es la primera vez que escucho eso. No sé si ustedes tienen mayor conocimiento. ¿Qué son esas jabas de alpayura? Y me la dejen acá en los comentarios. Para tener mayor idea de qué eran... Esas jabas de alpayura. Ahí dicen... Los árboles de la tierra. Alpayura. No suena como algo de una fruta. No sé. Miren, pero parece que aquí alguien está viviendo. ¿No? O cuidando, qué sé yo, este lugar. Pero ahorita no se encuentra absolutamente nada. Los ladrillos que se han fabricado aquí. Sí, ¿no? Estos son los ladrillos, dice. Y... Miren. Son años de años. Y son... Eran buenos, ¿no? Sí. No material antes, ¿no? Y está pegado con barro. Miren. Ah, sí. Eso noté, ¿no? Que esto no es cemento. Esto es... Lo conocen como barro, como adobe. Sí. Y está así, miren. Y bien sellado. Muchísimos daños. Y miren que bien se conservaba. Miren. Y se conservan los ladrillos. Muy agradecido. Está algo bueno. Ya. Ya voy para allá a alejar un rato. Miren, voy acá, amigos. Miren. Esta es parte de donde tienen guardado esas cosas. Ahorita vamos a conocer lo que serían los hornos. Pero... Acá hay una habitación, no sé. Algo que me llamó la atención conocerla. Miren cómo está esto. ¿Eh? Hay muchos... Todavía restos de ladrillos que se encuentran aquí. ¿Qué tal, gente? Miren. Conozcan cómo era esto. Acá se ve que era un horno. ¿Por qué? Porque está ahí fuego, ¿no? Aquí. Para que pueda preservarse el ladrillo. Me imagino que eran cocinados a temperaturas altas para que queden firmes. Es una idea que tengo yo, ¿no? Miren. En la parte de acá, de la fábrica, se encuentra así. Voy a seguir descubriendo estos lugares. Estos lados por acá. Me gustan este tipo de exploraciones, gente. Aquí tenemos otro lugar, ¿no? Que, pues... No hay más nada que este cuarto vacío. ¿Verdad? Continúo por acá. Este es otro... Otra parte de otra planta. Y vamos a ir viendo... Creo que... O son hornos o algo así, ¿no? Vamos. Vamos por acá. Miren. Aquí vamos con mucha precaución porque... Cuenta la historia por aquí. Que en los hornos siempre habita el duende. Así decían que en este bosque había el duende, ¿no? Siempre está jugando en los hornos. ¡Wow! Entonces... Increíble. A donde vamos... Es como quien dice... El infierno. Siempre juega ahí el duende. Siempre está... Aquí quemaban las llamas así. A fuego. Claro. Entonces decían que aquí habitaba hasta el demonio. Ya, gente. Miren esto. Como dice Alejandro, ¿no? Y bueno, ya no lo escucho solo de Alejandro. Si no, lo escucho ya de... De otras personas más que me dicen... Que en este lugar habitaba el duende. Por los hornos, ¿no? Porque precisamente... Para que el ladrillo pueda ser... Procesado. Tiene que quemarse a temperaturas muy, muy altas. Y el lugar que vamos a visitar... Es esto, miren. Todo esto es del horno. Todo esto es un horno, ¿no? Miren. Miren que ya está lleno de... De mucha maleza. O sea, de tantos años que pasaron. Y miren. Bueno, tenemos horno por acá. Tenemos horno por acá. Bueno. Bueno, amigos. Voy a ingresar. Miren. A este... A este horno. Vamos a pedir permiso a los espíritus primero, ¿no? A los espíritus. O al duende. Si es que está aquí algún espíritu de alguna... Un daruncere. Extraño. Por favor, te pedimos permiso igual para ingresar. Solo estamos haciendo unas tomas para que mucha gente conozca esto. Así que bueno. Esperamos tener el permiso, ¿no? Miren, miren, miren. La parte de acá arriba está ya negra, ¿no? Mira, aquí son las bocas del horno, ¿no? Sí. Tenían tener... Creo que tenían... Los desfogues. Los desfogues. Miren, ahí está un desfogue. Es una cámara de aire para que el fuego se mantenga. Claro, ¿no? Porque si está solo ahogado ahí... Sí, como cualquier otro no tiene su chimenea. Miren, ahí tenían así, pero ya están así. Tienes en cuenta, ahí hay huequitos, ¿no? Esos son los respiraderos. Miren. Bueno, ¿qué hay por acá? Restos de ladrillos. Madera. Madera. Ahí tenían puertas, imagino, para sacar el ladrillo. Aquí tenemos otro. Un desfogue grande. Un desfogue grande, miren. Sin luz queda así. Sin luz queda así, miren, grabar. Es como ver al otro lado nada más la salida. Pero yo quiero mostrarles lo que hay aquí, ¿no? Vemos, es de tierra el piso. Tiene un olor a... El río. Tiene un olor a desechos, a veces, de muselas. Sí, ¿no? Miren, acá hay otro desfogue grande. Me imagino que aquí también hay muricélagos. Acá abajo un poco la temperatura. Ya me gustaría tener un aparato que mía la temperatura para que ustedes vean el cambio. Se puso frío. Y dicen que cuando hay el cambio de temperatura, lugar frío, es como que hay presencias malas, me dicen. Miren, ese de aquí está como desmoronándose, pero se ve todavía como muy nuevo, se podría decir así, ¿no? Miren. Sí, no, está como frío, ¿no? Yo siento ya como un aire bien frío ya. Ya, miren, gente, ahí hay, ahí son panales de abejas que hay. Imagino que las abejas venían desde ahí. Bueno, vamos a salir de acá. Miren, acá hay dos, dos hornos, acá hay el otro, ya fuimos por allá. Ahora vamos a visitar este de por aquí. Voy a ingresar por aquí, gente. Este de acá es un poco más corto, pero igual, ¿no? Es otro horno más. Miren, este está como que tapado, esa parte de aquí, pero... Ahí se puede ver algo, ¿no? Está como una puertita tapada. Y no, en el techo sí hay ahí, miren. Full huecos respiraderos que tiene este techo de... En este otro horno de acá. Y otra puertita ahí. Miren. Wow. Interesante conocer esto. Bueno, esta es la primera vez que visito un horno así, una ex fábrica que... De ladrillos, no saben ni cómo los hacían. Pero, ahora que estoy grabando esto, pues ya tengo una mayor idea de cómo hacían este ladrillo. Imagino que muchas casas de los alrededores están construidas con este material, ¿no? Que lo elaboraban y lo hacían aquí. Aquí vamos a salir, por este lado de acá. Y, miren. Una cuevita. Y salimos. Esto, amigos. Esto es... Ex Imaku. Nos caen bien, creo. ¿Qué tal este recorrido, esta aventura? Pues, fascinante conocer esta ex fábrica. Allá tenemos la... Esa gran montaña. Esto es conectado a Alejandro más como parte de la naturaleza, ¿no? Porque tenemos el bosque aquí, la fábrica acá, la montaña allá. Algún día propuse que esto se haga un parque. Sí, ¿no? Un parque. Natural. Sí. O... Le den... Esto es cultura, es riqueza. O más que parque, podría ser el parque ahí y esto dejarlo, no sé, como un área turística de lo que alguna vez fue esta fábrica, ¿no? Deberían hacer excavaciones, como les digo. Y para ver si hay esas vasijas que tú dices, ¿no? Que tu papi algún rato te llevó y que la gente conozca un poco más de eso. Sería algo muy bonito, ¿no? Que se hiciera eso por acá, ¿no? Algo que pues queda en el olvido, pero que hay mucha gente que fascinada, me encantaría conocer, como que arreglar un poco esto para que lo hagan algo turístico. Sería algo muy, muy bonito, muy agradable acá en el sur de la capital. Bueno, hijos, vamos. Hasta hace poco tiempo, los ladrillos eran la cenicienta de la construcción. Los arquitectos se volcaban en el acero, el hormigón y el cristal, olvidándose de los logros alcanzados por este material desde su nacimiento, 5.000 años antes de Cristo. La antigua ciudad de Babilonia o la gran muralla china son solo algunas de las obras maestras realizadas en ladrillos a lo largo de la historia. Bueno, amigos, dejamos por este lado la fábrica para ir a conocer unos tanques. Mírense que acá, hola, hola, es como un eco que se escucha al lugar de acá. Vamos a conocer los tanques ahora sí, por este lado mismo de este bosque que queda acá, ¿no? Vamos, vamos a ver qué novedades nos encontramos. Así que, acompáñenme. Bueno, camino a donde vamos, a los tanques. Aquí hay esas pequeñas cuevas que, wow, miren. Esto es como un túnel, está abierto todavía. Miren, sí. Hay estos túneles, ¿no? Que cavaban para sacar material para hacer el ladrillo. Y vemos que en el principio está abierto. Y miren, ahí se acaban, pero ya está todo tapado con basura que la gente ha venido a botar. No sé si vean de ahí, amigos. Pero estamos encontrando esto, como me decían, ¿no? Alejandro, que bueno. Que sacaban material para hacer los ladrillos, ¿eh? Bueno, vamos a seguir explorando este lugar tan bonito. Estamos aproximándonos a lo que se nos dice. Lo conoce, amigos, como los tanques. Acá era donde tu mami venía a lavarropa, me decías. Miren, amigos. Esto... Y se conectaba y se llenaba esto de agua. Ah, ya. Llevábamos en esta esquina. En la esquinita de ahí, ¿no? Aquí tengo una anécdota de... Mi hermano se cayó al agua. Veníamos de un perro que se llamaba Chico. Ya. El perro se lanzó y le sacó de esta parte. Le sacó a mi hermano. Ah, mira, ve. Sí. Ya. Algo muy bueno. Hace muchos años murió. Wow. O sea, como... Como a rescatarlo, ¿no? Sí. Era más pequeño. Bueno, conozcan, amigos. Esto dice Alejandro que antes allá había conectado un río. Un riachuelo. Y venía y llenaba estos tanques. Él tiene anécdota. Que él venía también con su hermano y con su mamá a lavar estos lugares. Y por eso, pues, le trae... Le trae, en cierta parte, muchos recuerdos. Porque, pues, ya Alejandro no la tiene a su mami. Tiene a su mamá, ¿no? Y, pues, le trae recuerdos. Y miren, esto... Estos son los tanques aquí en medio de este bosque, amigos. Esto es algo loco. Pero, cierto, ¿eh? Wow. Bueno, me está entrando esa... Esa... Esa animación. Esa gana de venir a grabar acá a la noche. ¿Quién le gustaría acompañarme? No quiero traer a un grupo grande, eso sí. Me gustaría venir con unas... Con unas cuatro personas. Y cinco como máximo. Para escuchar y grabar. Porque dicen que ahí en esos... En esos hornos. Existe que hay el duende. Porque he escuchado también que en este bosque. No sé si esos se van para allá. Por lo que es lugar así como... Abandonado. Pero me gustaría sentir una experiencia. A ver qué se puede escuchar. Traer una cámara... Visión nocturna. Grabar en oscuro. Ver qué sonidos escuchamos. Y grabar una noche ahí sería algo de locos, amigos. Déjenmelo en los comentarios. Déjenmelo saber. Si quieren... Un video nocturno. Solo en la... En la ex fábrica. ¿Eh? Bueno. Amigos, amigos míos. Miren. Estamos... Miren. De este lado de acá. Full... Full vegetación, ¿eh? Algo que no... Vi correcto que estaba ahí. Era que... Habían talado árboles. Y por ello yo creo que está prohibido eso. Este lado de acá... Está... Hay casitas a pie de... De esta... De esta montaña. Cruz Loma. Ah, creo que esto de acá, amigos. Se llama Cruz Loma. Ahorita que lo... Lo recuerdo. Miren que... Que hay... Hay viviendas por acá, ¿no? Hay, miren, casitas por ahí. Ahí está saliendo humo. Tipo campito. Qué bonito, ¿eh? Algún día visitaremos eso. Tal vez en un próximo video me haga un video por allá por Cruz Loma. Conociendo... Conociendo a las personas. Conociendo qué lugares hay de ahí. De misteriosos para ustedes, mis amigos. Pero me encuentro en un... En un día con mucho sol. En compañía... De la familia de Alejandro. Un... Un fiel seguidor de mi canal. Ya que siempre pues está comentando y... Y bueno, eso es muy, muy bonito, ¿no? Que me haya... Invitado a este lugar. A conocerlo. Ya que en el anterior video... Que vinimos a conocer la fábrica. Ya no... No pudimos ingresar. Pero bueno, gracias a él. Que su papá trabajó mucho tiempo acá. Conoce todo esto. Pues hemos venido. Y es así. Es como estamos... Llevándoles a ustedes este material. Recuerden que ustedes también conocen algún lugar así súper bonito, misterioso, abandonado. No dejen de escribir en los comentarios. Yo los leo todos. Buenos comentarios, malos comentarios. Porque nunca deja de haber algo malo. Yo estoy leyendo todo eso. Y si ustedes conocen... Algo, ¿no? Déjenmelo saber acá. Para seguir descubriendo y conociendo más lugares como este. Bueno, 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 bueno. Estoy emocionado. Estamos ya acercándonos a... La vertiente natural que queda por acá. Una tipo... Yo me imagino una tipo cascadita, algo así. No sé. Ya vamos a verla, mis amigos. Así, casi como la de Toctiuco, amigos. Como la canterita que vimos ahí, ¿se acuerdan? El video de Toctiuco, si no lo han visto. Les voy a dejar acá arribita. A ver, si no han visto este video de Toctiuco, que se parece más o menos. Les voy a dejar aquí. Arribita para que lo vean. Que se parece más o menos acá. Un parecido más o menos así. Y miren. Grandes rocas. Este lugar es como rocoso, ¿no? Las elevaciones. Miren, esa piedra ya se desprende. O sea, que está ahí. Y acá es como una gran cueva, ¿eh? Voy a ir a grabarla, mis amigos. Ustedes saben que me gusta... Me gusta ir hasta estos lugares... Más escondidos. Que aquí sea la cueva del duende. Wow, miren. Este es más grande que la de Toctiuco. ¿Sí ven? Miren, gente. Es como... Una canterita. Casi como la cueva del oso cuando fuimos a... Con los muchachos allá al... 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 Al Ruco Pichincha. ¿Se acuerdan? Pero este es más grande aún. Este es... Mucho... Mucho más grande. Mis amigos. Y vemos que por acá... Está... Está vertiendo agua. Noten. Miren. Por aquí filtra el agüita. Por toda esta parte húmeda que está aquí. Por eso es que está oscuro este lugar. Este es el lado donde filtra el agua. Wow. Miren. No está por allá. Ya más arriba no. Esto está seco. Pero... La parte oscura... Es donde vemos filtración de agua. Miren. ¿Sabes? Muy húmedo. Wow. Así es este... Este tipo cuevita. Tipo canterita. Muy bonita acá. Acá va una buena lluvia. Te cae bien estar acá adentro. Dentro de este lugar. No te mojas. Puede cubrir un poco el frío también. Pero bueno. Vamos. Estamos en la exploración de este lugar tan maravilloso. Miren amigos. Llegamos a este lugar. Y se ven que está hermoso. Este... Este... Como césped. Wow. Yo... Yo tranquilamente me acostaría así. Y... Es que está hermoso este lugar. Está bonito como para... Wow. Para acampar. Qué hermosa es la naturaleza. Mi gente. Mis amigos. Es... Definitivamente lo más hermoso que tenemos en este planeta. Y sí que tenemos que cuidarlo. Eh. Me encantó venir a conocer este sitio. Ahorita vamos a ver eso... Esa naciente que está allá. Pero más allá de todo eso... Miren. Miren qué hermoso. Miren. Los cables de luz pasan por ahí arriba. Y qué hermoso está el cielo, eh. Acá incluso han tratado de... De cubrir este sitio, ¿no? Hacerle como un cerramiento. Un tipo mayas. Que ahí dice... Mayas Quito. ¿No? Bueno. Viene... Esto cubierto así. Me trae recuerdos como si hubiera sido... ¿Se acuerdan? Toctiuco o las canteras. Más o menos, ¿no? Miren. Venga, lava el frío. Ya, mi hija, ya voy. Mira, ¿eh? De ahí sale eso. Sale por acá, ¿no? Sí, sale por aquí. ¿Se va? Mire, sale por aquí. ¿Qué hace? Esto es un filtro. Un filtro de natural que hicieron de piedra. Ah, ya. Aquí se sumerge el agua y brota así de ahí. ¿De ahí, no? ¿Eso es un filtro? Sí, para que salga más limpio. Y eso viene natural de acá, ¿no? Sí, de arriba, del Pichincha. Claro, hasta el bajar del Pichincha, amigos, está adotiente. Miren. ¡Wow! Esto está más fría de lo habitual, más fría de lo normal. Una mini cascada, ¿eh? Vamos a tomar una mini cascada. Genial. Y esta agua es más fría. Más fría de lo habitual, ¿no? Porque viene desde el Pichincha, desde el volcán Pichincha. Bueno. Llegamos hasta acá porque, gente, se ven que está ya más tupido esto. Alejandro me dice que acá antes había un tipo estanque, ¿no? ¿Alguna vez te viniste a bañar acá? Sí. De pequeño mucho me bañaba por aquí. Sí, ¿no? Sí, el agua era más limpia, no agotaban tanta basura. Ah, era más limpia el agua antes, ¿no? Pero es bien fría esta agua, ¿eh? Muy fría. Es como tirar, digamos, a unzana, salir del agua caliente y te vas a la bien fría, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, sí, pero... Fueron muy, muy fría. Pero bueno, no encontramos el estanque. Me imagino que es por toda esta maleza que está acá, ¿no? Me imagino que tal vez fue esta parte o más allá. Pero ya la maleza hizo su trabajo en ocultarla otra vez. Bueno, ocultarla, ¿sí? No sabemos que está más arriba, aquí hay el camino. Claro, pero ya, ¿sí lo ves? Igual, está muy tupido. Está muy tupido allá. Y bueno, no ando solo. Estamos con familia de mi amigo Alejandro. Más que todo no andamos con zapatos de adecuado. Y no vengo con el calzado adecuado, claro. Pero bueno, esto se quedó acá, amigos míos. Bueno, mi gente, de verdad, espero que este video si les haya encantado, les haya gustado. Recuerden que si es así, ustedes pueden apoyarme con ese like. Con ese like ayuda mucho a la comunidad. Ayuda a que este canal crezca. Si eres nuevo bien en este video, suscríbete. Tengo que agradecer a Alejandro por traerme. Me hizo conocer la fábrica Imaku. Y pues me contó algunas anécdotas. Mira, ahí está un kinder goborrion o... ¿Cómo le dicen ahí? Colibrí, colibrí. Ahí está un colibrí, no sé, de aquí no se puede ver. No tengo la otra cámara, ya tengo la mochila. Pero qué bonito es encontrarse con la naturaleza en su... En su máximo esplendor, mi querido amigo Alejandro. Les pidamos el video. Nos vemos en un próximo, amigos míos. Pásenla muy bien. Nos vemos, Alejandro. Chau. 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 ¡Gracias!